¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy en el Pleno de la Asamblea le he preguntado a la señora Ayuso por su gasto en materia de igualdad en el presupuesto de la Comunidad de Madrid, que parecía no conocer que el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid se está gastando 40 millones de euros presupuestados inicialmente para el próximo año 2025 en una Dirección General de Igualdad para seguir incurriendo en estas políticas ideológicas que impone la izquierda y que el Partido Popular gestiona. Sabíamos que la señora Ayuso no se había enterado todavía de que el Partido Popular ayer votó a favor del nombramiento de Teresa Rivera, la ministra socialista, como vicepresidenta en la Comisión Europea, pero que ya no sepa que el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid invierte millones de euros de todos los madrileños en políticas ideológicas, pues nos ha llamado sin duda la atención. 40 millones de euros que, por cierto, han duplicado el presupuesto en esta Dirección General en relación con el año 2018. Por eso nosotros desde Vox hoy le hemos dicho a la señora Ayuso que no puede hablar como Vox para luego legislar como el Partido Socialista, que es lo que está haciendo en esta Cámara. En relación a los presupuestos de 2025, nosotros desde el Grupo Parlamentario de Vox hemos presentado una enmienda a la totalidad. Llevamos ya 23 días pidiéndole al Gobierno de la Comunidad de Madrid que retire el proyecto de presupuestos que ha traído y presente otro de base cero que cubra las necesidades básicas y los servicios públicos de los madrileños, sanidad, educación, justicia, vivienda, infraestructuras y destinemos todo el gasto no esencial, entre otros esos 40 millones de euros que se destinan a políticas y a chiringuitos de género y se destine ese dinero a ayudar a nuestros compatriotas que han sufrido las consecuencias de las riadas y que han perdido como consecuencia de ello su vivienda, sus negocios. Entendemos que en una situación excepcional, como siempre lo hemos dicho, tenemos que tener medidas excepcionales. Asimismo también quiero hablar de la Comisión de Begoña. Como saben, todos los caminos llevan a Sánchez y hoy podemos decirlo nuevamente, como lo llevamos diciendo desde hace tiempo. No entendemos la estrategia del Partido Popular en esta Cámara que con su plan de trabajo y aplicando una ley en una comisión de investigación como nunca antes se había hecho, está torpedeando e impidiendo el trabajo de Vox. Ahora quieren impedir que venga Pedro Sánchez, el uno de la trama, a comparecer en esta Cámara para que dé explicaciones. Yo creo que a la luz de las informaciones y los testimonios que estamos conociendo hoy es fundamental que venga Pedro Sánchez a arrojar luz a esta trama de corrupción relacionada con la Cátedra Extraordinaria de la señora Gómez. Entendemos que el Partido Popular también a la luz de las investigaciones y de esa citación judicial a un exconsejero del Partido Popular pues entiendo que intente cubrirse, como siempre han hecho, con ese teatro al que estamos acostumbrados por parte del bipartidismo pero nosotros en Vox sí que queremos de verdad que esta comisión no sea un teatro y arrojemos luz y transparencia y que los madrileños sepan qué es lo que ha pasado en relación a la Cátedra Extraordinaria. Por lo demás, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias. Buenos días. Quería hablar precisamente de la comisión. Ayer ustedes no activaron ningún compareciente después de que renunciase tanto el Partido Popular como Más Madrid. ¿Se guardan la estrategia para el señor Sánchez únicamente? ¿Es la única persona que ustedes quieren citar a pesar de que habían solicitado 73 comparecientes, si no recuerdo mal? Bueno, como han visto, como están viendo en Bruselas, en el Gobierno de España y en esta Asamblea de Madrid el Partido Popular y la izquierda llegan a acuerdos entre bambalinas para luego teatralizar un teatro como hemos visto hoy también en el Pleno de esta Cámara y como estamos viendo en la Comisión de Investigación incumpliendo su propio plan de trabajo, el plan de trabajo aprobado por el Partido Popular e impidiendo que Vox traiga al 1 de la trama. Pero nosotros no vamos a dejar de insistir porque nosotros lo que queremos es que comparezca el 1 de la trama que tiene que dar explicaciones y como digo, a la vista de las declaraciones que se están haciendo hoy por parte del señor Aldama creemos que es fundamental que venga el 1 de la trama a arrojar luz en relación a la cátedra de Begoña Gómez. Por supuesto, nosotros queremos, y ese es nuestro empeño, y así lo hemos dicho desde el principio, nosotros no dudamos y queremos sentar en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid al 1 de la trama. Gracias. Hola, buenos días. En la sesión de control ha salido a relucir también la ley trans que hace un mes y medio el Partido Popular registró una reforma sobre la reforma y todavía no ha llegado al Pleno esa modificación de la ley, que ya saber cómo lo interpreta y también el hecho de que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado esta semana de nuevo para dejar suspendido uno de los puntos relacionados con los menores. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Una pregunta muy interesante y muy importante para nosotros es que, como saben, desde el grupo parlamentario de Vox exigimos, hemos exigido y vamos a seguir exigiendo a la señora Ayuso que derogue todas sus normas ideológicas, la ley de violencia de género, la ley LGTBI y la ley trans actualmente vigentes en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular decidió hacer una reforma, una reforma para contentar a la izquierda y vemos cómo el Tribunal Constitucional, manejado y dirigido por la izquierda, porque el Partido Popular se lo entregó, pues hoy, ayer resolvió diciendo que había que suspender la aplicación de la ley trans. Nosotros, como digo, se lo avisamos a la señora Ayuso en el debate, se lo avisamos en innumerables ocasiones que lo que había que hacer era derogar la ley trans. No tiene sentido que tengamos en la Comunidad de Madrid una ley trans igual o peor que la aprobada por la señora Montero a nivel estatal. Por eso siempre decimos que la señora Ayuso representa una estafa, una estafa para todos los madrileños porque habla como Vox en los medios de comunicación y luego aplica las políticas de Irene Montero. Y esto es lo que no puede ser. Yo creo que es importante exigir coherencia en política y vemos que la señora Ayuso en esta Cámara, pues desde luego, la coherencia la tiene muy olvidada. Gracias. Hola, ¿qué tal? Aquí le quería hacer varias preguntas. La primera, quería saber su reacción, ya que han aludido a ello el resto de los portavoces, al silencio de la señora Ayuso cuando el portavoz socialista dentro del Pleno le ha aludido a lo que él ha llamado falta de apoyo a Mazón y ella no le ha dado ningún apoyo, sí al señor Feijóo y sí apoyo en contra del nombramiento de Teresa Rivera en Europa. También le quería preguntar, acaban de votar ustedes a favor de la tramitación por lectura única de la proposición de ley del PSOE sobre turismo, cuál va a ser su voto definitivo a esta iniciativa, si van a votar también a favor o en contra. Y le pregunto, en último lugar, por su enmienda a la totalidad a la llamada ley Omnibus, a la nueva ley Omnibus, en qué está basada. Gracias. Muchas gracias, Pepe, por tus preguntas. En cuanto al apoyo a Mazón, tenemos que recordar que la señora Ayuso pertenece a un partido que se llama Partido Popular y que está apoyando y legitimando todas las decisiones que está tomando el señor Mazón. Entonces, puede discrepar aquí como hace habitualmente, pero a la hora de la verdad, igual que con el nombramiento de la señora Rivera en el Parlamento Europeo como vicepresidenta, que el Partido Popular Europeo ha votado a favor de este nombramiento. Entonces, no puede desvincularse con sus palabras cuando luego sus hechos dicen totalmente lo contrario. En relación a la lectura única de la ley de turismo, nosotros hemos aprobado, hemos votado a favor de que se tramite por lectura única, porque es al final una modificación sencilla y no vamos a evitar un trámite parlamentario por unas cuestiones formales, pero nuestro posicionamiento final, que luego lo conocerán, va a ser en contra. Nosotros defendemos la libertad de los empresarios, no podemos estar imponiendo a los empresarios del turismo que modifiquen su forma de trabajar, que modifiquen sus elementos estructurales y lo único que pedimos es que la izquierda deje de traer a este pleno cuestiones que al final no son los problemas reales que tienen hoy los madrileños y que están nuevamente en sus delirios ideológicos y en sus agendas globalistas que están totalmente alejadas de la realidad de las calles y de la realidad de las familias y las empresas madrileñas. En cuanto a la enmienda a la totalidad de la ley ómnibus, por supuesto que nosotros hemos presentado esta enmienda. Entendemos que el Partido Popular está abusando de las leyes ómnibus, es la cuarta ley ómnibus que traen en esta legislatura y a mí me ha sorprendido bastante porque la señora Ayuso también critica al señor Sánchez por utilizar determinados decretos leyes para meter modificaciones de distintas leyes y luego aquí en la Comunidad de Madrid hacen exactamente lo mismo. Entonces, por una cuestión formal y de decoro, yo creo que si estamos tramitando distintas modificaciones de ley, como la ley del suelo, la ley de bienestar animal o la ley de tenencia de animales domésticos, yo creo que es una cuestión sencilla de entender que los grupos parlamentarios podamos entrar a valorar cada modificación en la comisión pertinente y modificar ley por ley y no juntar y hacer un totum revolutum como estamos acostumbrados a ver con el Partido Popular. Por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad y también hemos presentado determinadas enmiendas parciales a los artículos de las leyes que se modifican. Muchas gracias. Buenas, yo le quería pedir una valoración de las palabras de Víctor Daldama en su declaración al juez implicando a Pedro Sánchez. Ahora también se ha conocido que ha hablado también de que se reunió con Begoña Gómez, que se conocía que iba a venir del C. Rodríguez a España. Una valoración de eso. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Lo que decimos siempre en Vox, todos los caminos llevan al uno de la trama. Esta situación de corrupción económica, de corrupción moral, de corrupción institucional que estamos sufriendo en España habría supuesto la dimisión en bloque del gobierno y la puesta a disposición judicial en cualquier país democrático, en cualquier país europeo. Estamos acostumbrados a que todos los días pase algo y nunca pase nada. Nosotros le exigimos a Sánchez que dimita y que se ponga a disposición judicial. A la luz de las declaraciones de Daldama, que además ha dicho que hizo de intermediario del gobierno, que tuvo reuniones con la ministra Rivera, esa ministra que hoy es vicepresidenta, con el voto favorable del Partido Popular Europeo en la Comisión Europea, se reunió con Daldama. Está dentro de la trama y de este gobierno criminal. Lo que tiene que hacer Sánchez es también venir aquí a comparecer a esta Asamblea, porque todos los caminos llevan a Sánchez y yo estoy segura de que puede arrojar mucha luz en relación a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. No entendemos por qué el Partido Popular quiere torpedear esta decisión que hemos tomado desde Vox desde el primer momento y lo que queremos es que venga aquí el uno de la trama también a dar explicaciones, además de en el banquillo de los acusados, que como saben, desde Vox también hemos interpuesto una querella. Muchas gracias. Gracias, buenos días.